El zonajero político del norte del departamento del Cauca se está moviendo, se está agitando y en esta oportunidad la brújula política nos trajo a Villarrica, norte del departamento del Cauca. Hay un candidato que quiere aspirar, hay un candidato que quiere llegar. Si usted quiere conocer quién es, cuáles son sus proyecciones, cuáles son sus propuestas, lo invitamos a que no se despegue de NotiNorte, actualidad y opinión diferente. NotiNorte, actualidad y opinión, presenta entrevistas especiales con invitados especiales. Conduce Alirio Ortiz. Amigos televidentes de NotiNorte, periodismo y opinión. En esta oportunidad nos hemos desplazado hasta el norte del departamento del Cauca. El radar político nos ubica en Villarrica, en esta bellísima población. Y está sonando mucho, suena mucho, hay un gran rumor. Y en esta tarde queremos conocer de primera mano uno de los aspirantes a llegar a la primera magistratura de los villarricenses. En esta tarde nos acompaña el doctor Diego Luis Obregón. Doctor, bienvenido a esta entrevista. Gracias, hombre, a NotiNorte y darme la oportunidad de comunicarme con los escuchas, que sé que son bastante parte de usted y además del pueblo donde yo vivo. Bueno, doctor, ¿por qué quiere ser usted el alcalde de los villarricenses? O sea, esa es una cosa que se puede aclarar en el sentido de que Villarrica a mí me ha dado lo que tengo. Y no en cosas materiales, porque no tenemos de más, pero sí las posibilidades de salir adelante. Porque de niño, trabajando, avanzamos y se pudo salir adelante. Entonces, ¿por qué no devolverle algo a los que nos han dado todo? Una pregunta que me escriben por el chat es, ¿por qué insiste? Esta es la tercera candidatura. ¿Por qué insisto? Sí, la tercera candidatura. ¿Por qué insisto en ser alcalde? Sí, señor. Pues yo tengo la oportunidad de contarle a usted y a los televidentes algo que me pasó. Mire, hace un tiempo, no lejano, cercano, se acercaron a mí personas que a mí no me apoyaron en la pasada candidatura. Yo le dije varias personas a hablarme de que ellos querían apoyarme, que de pronto no lo habían hecho por algo, pero que sentían que de pronto se hubieran podido equivocar y que miraban que yo podía ayudarles en que este pueblo saliera adelante. Es más, me dijeron es que ellos tenían inversiones y que aquí no se podían hacer además, pues porque no había garantías. Yo les dije, no, pues yo voy a consultar con mi gente. Ah, no les soy hipócrita, a mí el corazón me palpitaba porque Villarrica para mí lo es todo. Entonces, sí, sin embargo yo empecé a consultar. Pero antes de terminar la consulta con la gente que me apoyó, le quiero contar una incidencia. No le voy a dar nombres, pero se presentaron unos padres de familia de Villarrica, Casco Urbano, Primavera, con los hijos. Fueron a Cali y que nos reuniéramos y nos reunimos en Jardín Plaza. ¿Sabe quiénes eran? Eran varios de los muchachos que usted conoce andaban metidos en problemas. ¿Y qué me dijeron los padres? Que ellos necesitaban que los apoyara porque había gente que pronto iba a asesinar a sus hijos. Yo le dije, no, mire, el alcalde de Villarrica está apoyando y creo que tiene unos programas. Me dijeron, no, nosotros no queremos que los manden para Chile. Nosotros queremos es arreglar estos problemas. Nosotros queremos que nuestros hijos se rehabiliten. Dios mío, yo dije, bueno, como los tiempos de Dios son perfectos, yo dije, ¿por qué me aparecen tantas cosas en esto? Y yo tomé la decisión. Ese fue como el punto de quiebre. ¿No estaba usted pensando en presentar de nuevo su nombre para las elecciones? No, porque yo estaba lastimado. Inclusive yo le había dicho a la gente mía antes que yo no me volví a presentar. Estaba lastimado. Pero se me aparecen tantas cosas y esas donde la gente necesita y considera que yo le puedo servir en algo, no me puedo negar. ¿Puede más el amor por este municipio querer sacarlo adelante y que lo hizo que usted volviera otra vez a tomar esta decisión? Mire, el amor a veces se vuelve pequeño sabiendo que es un factor fundamental para esas cosas que le pasan a uno cuando tiene metido en el corazón a su gente y a su pueblo. Eso es así. Precisamente ahora que usted estaba hablando de los jóvenes vemos en estos momentos la situación de violencia que viene presentando el municipio. Es alto. Siempre estamos viendo la cantidad de muertos que se está generando, los robos, los hurtos, los atacos. Entonces, Villarica es un pueblo pequeño relativamente para que se presenten todos estos problemas, todos estos flagelos. ¿Cuál sería la propuesta en cuanto a la convivencia y la paz usted para todos estos jóvenes para que ellos dejen de hacer, de cometer delitos y se reinserten la vida civil? Vea, hay cosas en las que yo no estoy de acuerdo con el alcalde y le voy a decir una, ya que usted me habla de eso. Hay una ley que es la 1551 del 2012 que hace que los alcaldes sean responsables del orden público y de proteger a su gente en estos municipios. Y eso hay que hacerlo. Pero si usted encuentra, por ejemplo, usted coge del 2012 para acá y encuentre estadísticas tan abruptas como estas, por ejemplo, por cada 100 mil habitantes en el país se calcula 15 fallecidos, 15 muertos. Para el Cauca el promedio es 45 por cada 100 mil habitantes y cómo no podemos alarmarnos, hombre, cuando para Villarica son 83. Eso está volado. Muy alto. Está volado de toda parte y eso no se justifica. ¿Cuál es la propuesta? Mire, mire, aquí hay que intervenir la familia de los jóvenes. Es la familia. Es el grupo familiar que hay que intervenir. Y eso no se arregla únicamente con intervenir la familia. No. Pero usted comienza y empieza a generar otra serie de hechos. Villarica no puede estar en oscuras. Villarica debe tener cámaras de seguridad. Villarica debe tener centros donde los muchachos que por drogadición están metidos en eso, vayan esos muchachos y se puedan rehabilitar. Por ejemplo, usted tiene el caso que ha dado con alguien que nosotros queremos mucho, que fue una figura en el país y para Villarica, con Henry Viáfara. Henry Viáfara estaba metido en Puerto Tejada y Henry Viáfara ya nadie lo conocía. Su familia, sus hijos lo cogieron en compañía de Tuto Jiménez, que está haciendo una labor, hombre, muy grande, gracias. Lo hable. Gracias a Tuto se llevaron a Henry por allá. Se pagan más de 700 mil pesos mensuales. El municipio tiene cómo hacer eso por sus jóvenes. ¿Por qué no hacemos eso? ¿Por qué no ayudamos? ¿Crearía usted un centro de rehabilitación para los jóvenes, de ser electo alcalde? No, Villarica tiene la plata para pagar y no necesita crear, para pagar y que los jóvenes vayan a rehabilitarse. Eso se puede hacer. Y Villarica no es un municipio pobre. Villarica, Huachené y Santander son los únicos tres municipios del departamento del Cauca de los 42 que se pueden sostener solos. Es una inversión altísima, lo que se recauda por los impuestos. No, es que nosotros tenemos el parque que produce más en Colombia, que es Parque Sur. Es Parque Sur. Parque Sur acaba de entregarle a la alcaldía 40 mil millones. 40 mil millones. Ay, usted sabe todo lo que se pudiera hacer con 40 mil millones. No, tendría que morir la gente en el hospital. Porque es que a veces, por ejemplo, mire esto, vea. La ley 100 de 1993 y la 715 del 2001, faculta al alcalde y lo hace responsable para que la atención primaria en salud sea parte de sus responsabilidades. No es que la S, no es que la S, que acá hay una S, que entonces la S responde, no. Si usted tiene 40 mil millones, ¿por qué no coge mil? Y en vez de que la gente se muera por parte de oxígeno en el hospital de Villarrique, en el de Padilla, en el de Puerto Tejada, pues, hombre, apoye. Si usted tiene 40 mil millones, ¿por qué? Yo estuve hablando con el gobernador A.J. Díaz y él anda atrás de encontrar y de poder traer lo que se necesita para el nuevo hospital. ¿Por qué el alcalde, por encima de los disgustos personales y todo, no coge mil millones y dice, vamos a meterle a esto porque es la salud de la gente de nosotros? O sea, eso no está bien. En NotiNorte hacemos entrevista en profundidad porque somos un medio independiente. Le voy a hacer una pregunta algo caliente. Dicen en la calle algunos seguidores suyos que cuando pasan las elecciones, usted los deja solos. Que otro candidato no. ¿Qué le dice usted a esas personas? Pues, aquí me voy a contar algo que, que, pues, yo pensé, pues, no tenía que decirlo. Pero, pues, estamos hablando, ¿no? Entonces, mire, resulta que con la pandemia, después de ella hubo un estallido social. Yo tengo y trabajo con una empresa de aire acondicionado que tiene unos trabajos en Cali, porque yo trabajo con Dilia. Entonces, Dios, me iba de Villarrica, de aquí de mi casa, me iba allá a coordinar lo de los trabajos. Resulta que taponaron Jamundí en varios sitios, Terranova, todo eso lo taponaron. Puerto Tejada taponó, no podíamos pasar. ¿Sabe qué me tocaba hacer? Me tenía que ir, inclusive a veces acompañado de John Edinson Lucumí, en bicicleta, de cinco y media de la mañana, llueva, trueno, relampaguee, ir a Cali, y después de trabajar, coger otra vez la cicla y venirme a Villarrica. ¿Sabe qué hice? Mi hijo, como trabaja en Cali, él es médico y trabaja con el departamento del Valle, le dije a mi hijo, ve, acá tenés una habitación, necesito venirme para acá unos días y poder trabajar. Eso fue lo que hice, irme a trabajar unos días allá y poder regresar a Villarrica. Entonces, pues yo no pensaba decir que me había ido a colar en el sitio donde vivía mi hijo, pero allá me tuve que ir a apretar un poquito. Eso fue lo que hice. Entonces, eso pasó. ¿Qué otra cosa pasa? Mire, yo no tengo presupuesto para que después que pasan las elecciones y yo pierdo, poder sostener a la gente. ¿Qué hago yo? Si hay un problema de salud, si hay un problema en el anfiteatro, si hay, la gente sabe que cuenta conmigo, me llama, voy, rebusco, hago. Pero, yo le autorizo a las personas que pueden ir a la alcaldía y que revisen, porque eso es público. Si Diego Luis Obregón o alguna entidad que él trabaje, tiene un contrato como tienen otros que tienen el gobierno de 800, de mil millones de pesos. Yo no lo tengo. Ellos pueden hacer eso porque tienen la alcaldía. ¿Yo qué tengo que hacer? Ir a pagar lo que quede debiendo, trabajando. Eso hacemos los normales, que no estamos por encima del bien y el mal. De ser electo alcalde en octubre, ¿cuál es la propuesta? ¿Cuál es el plan que usted tiene para la juventud en prevención en cuanto a consumo de sustancias psicoativas? Mire, con la juventud tenemos una deuda histórica aquí y por ello pasan tantas cosas, por eso los niveles de violencia, por eso los niveles de consumo de psicoactivos. Y es que aquí se descuidó el deporte. Yo, por ejemplo, estoy alcalde aquí, yo tengo un presupuesto como el que maneja la alcaldía, que en este momento puede pasar los 60 mil millones, además de los 80 mil que prestaron, o sea, pasa de 100 mil millones de pesos. ¿Cómo yo no coger 10 mil millones y hacer un centro de desarrollo deportivo? Cuando esto aquí tenía figuras como Henry Diáfara, Adrián Ramos, como el mismo padre de Adrián Ramos también era un futbolista. Hay un poco de deportistas que se han perdido, Víctor Lucumí, o sea, un poco de gente que se perdió. Que se pueden recuperar a través del... Que se pueden recuperar y nosotros tenemos que hacer un centro de 10 mil millones cuando usted le entregan ahora 40 mil millones, eso no es nada. Ese sería un pilar de su campaña, construir un centro. Claro, un centro deportivo donde la gente de aquí no tenga que pasarle, imagínese usted, ¿sabe qué me pasó el fin de semana anterior? Aquí estuvieron unos padres de familia diciéndome que los apoyara con unas rifas que están haciendo para poder mandar unos niños a un mundialito que van a hacer en Santa Marta porque no tienen apoyo. Y hay otro que estaba oyendo y me dice ¡Ay, el mío va a ir después! Yo le dije tranquilo que si yo soy alcalde esas limosnas se acabaron, eso tienen que tener apoyo. Eso tiene que tener apoyo, hay que sacar los jóvenes adelante. Nosotros no podemos dejarlos tirados, hay que sacarlos porque ellos son el futuro de esto, lo otro, con estos muchachos. Miren, Villarrica tiene la plata para darles en términos de educación superior y en estudios técnicos el ciento por ciento de lo que vale la educación de estos muchachos y si hay alguien que no va porque no tiene pasaje, porque tiene problemas con la comida, hay que ayudarle porque eso no es toda la vida, son cinco, seis años. Esos muchachos van a producir para el municipio. Y es un modelo bueno que se puede copiar de lo que está haciendo Guachené, las cosas buenas se pueden pegar, se pueden pegar. Exactamente, esas cosas que han pasado en Guachené, meterse, invertir en la educación. Mire, yo soy un enamorado de la educación. Yo tengo grupos particulares y los conoce la gente de hace tiempo que han estudiado, son profesionales y tienen cargos públicos. Es eso. ¿Por qué? Porque los muchachos han podido salir adelante. Eso hay que dárselo a los jóvenes. Esto avanza si educamos a la gente, si la gente tiene empleo y si nosotros como pueblo entendemos que esas dinámicas tienen como verse así porque todos nos vamos envejeciendo. Este chat está caliente, Diego Luis. Y las mujeres preguntan ¿cuál va a ser la participación de ellas? Porque el presidente Petro estructuró su gabinete y tiene una gran representatividad de mujeres dentro de su gabinete y la misma ley también lo acompaña. ¿Cómo sería la participación suya dentro del gabinete municipal? Mire, yo puedo decirle que yo no tendría en cuenta que la ley de paridad para meterla nombrarlo en los cargos. No, yo no tendría en cuenta eso. Yo soy un convencido y lo sé porque uno maneja estadísticas y revisa. Hoy las mujeres en los centros educativos son más que los hombres pero quiero decirle un secreto aquí en voz baja que no nos conviene mucho y es que ellas son más responsables que nosotros. Nosotros nos vamos a tomar trago y olvidamos un poco de cosas. ¿Sabe? Las mujeres en una administración nuestra no tienen que estar con ley de paridad para que sea 50 y 50 sino que si son 70% de mujeres y 30 de hombres porque es lo que sirve eso tiene que ser así. A propósito de mujeres ¿cómo es la relación suya con María Edis? Porque mantiene usted una buena relación pero ella está en otro bando. Cuéntenos un poquitico. Mire, por ahí apareció un chisme que tal vez usted no lo dijo todo pero creo que para allá quiere para allá es que me quiere meter. Mire, María Edis para mí es como una hermana porque y más que hermana porque la hija de ella en paz descanse era una niña muy linda inteligente metida en las cosas y Isis era como mi hija desafortunadamente Isis pues se nos fue ella estaba en la universidad estaba avanzando la muchacha no no pudo estar yo estuve muy pendiente de ella y desafortunadamente se fue Isis y ¿qué he hecho yo? inclusive desde antes pues darle apoyo el apoyo que yo pudiera a su mamá porque era su única hija que es María Edis pero además usted conoce no sé o si usted no conoce que María Edis es una es un artista ella es una persona que pues ha avanzado en algunas cosas hoy está bastante afectada por lo de lo de su hija y esa es la relación porque allá apareció un chisme voy para allá voy para allá voy a terminarle porque dicen que ella se retiraría y le haría el apoyo a usted ¿es verdad eso? ¿es cierto? mire María Edis es candidata de la administración y la administración a mí no me quiere porque yo fui el contendor María Edis es la candidata de o sea que eso es falso del alcalde y de Ari Ari es mi amigo pero es su candidata nosotros somos amigos con Ari y somos muy amigos con María Edis pero estamos totalmente opuestos ¿por qué? porque yo no justifico lo que está pasando actualmente con el municipio después de tenerlo más de 20 años y a mí me parece que esto necesita un cambio a propósito de relaciones Diego ¿cómo son sus relaciones con los otros candidatos los que están aspirando también a llegar a la primera magistratura de la alcaldía de Villarica? ¿se trata? ¿va bien con ellos? ¿se saluda? ¿cómo es? cuéntanos un poquitico ¿cómo es la relación con cada uno de ellos? ustedes como que viven en Villarica no mantenemos bien informados porque vivimos independientes mire hay inconvenientes que tuvimos en la elección pasada con algunos candidatos pero eso ya pasó el caso de mi sobrino Ramiro Zúñiga y el caso de Juan Carlos González que también es candidato los dos pero eso ya pasó inclusive yo pues he pensado en hablar con ellos y si ellos quieren ser candidatos que sean candidatos y yo no me voy a meter en sus cosas y si alguna cosa pasó ya eso es cosa del pasado eso está total prueba superada claro los une más el amor por el municipio claro que sí en cambio hay otros que son son amigos míos por ejemplo Orlan ¿qué piensa usted de Orlan? Orlan es un profesional de la salud Juan Carlos Juan Carlos él es un joven que él es inteligente y pues pudiera decir hasta ahí porque ya la gente que opina el resto María Ediz María Ediz María Ediz fue alcaldesa pues yo pensaría que que sería bueno que otros tuviéramos la oportunidad de estos candidatos que usted acaba de nombrar de mencionar si alguno de ellos quisiera desistir en su aspiración personal y sumarse a su equipo de trabajo las puertas estarían abiertas mire todos los que quieran venir acá son bienvenidos es más aquí no hay diferencias que es que él trabajaba con Ari que él trabajaba con Juan Carlos que trabajaba con Ramiro no inclusive yo 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 estoy muy muy tocado por algo pero yo creo que en algún momento yo voy a decir a preguntarle a estos muchachos y es esto imagínese que que nosotros somos candidatos todo el mundo tiene derecho de participar y yo estoy de acuerdo pero somos candidatos todos pero hay una cosa que está pasando que los candidatos otros que dicen que están por fuera de la administración del candidato de la administración todos andan casi todos todos no porque no puedo meter a Orla no puedo meter a Karim no puedo meter a otras personas pero hay candidatos que andan buscando la gente mía para sacármela o sea andan persiguiéndome los míos o sea yo entonces yo digo a veces es que será verdad lo que dicen que son candidatos del otro lado y se van a retirar porque eso esa vaina de uno estar participando y retirándose y metiéndose con el otro y hacer un juego de esos pues para la gente no es bueno y me parece que los candidatos que hay Yamile donde está Orlan donde está Karim donde está Juan Carlos donde está Ramiro donde está Brian donde está el joven hijo de José que se me ve el nombre ahorita ellos son personas serias que yo creo que ellos van a continuar en esto ¿por qué tantos candidatos en esta oportunidad para llegar a la alcaldía de Villarrica no cree que es un municipio muy pequeño para tener tantos candidatos ¿por qué despierta tanto la interés llegar allá? bueno primero hay una cosa que hay que entender este es un municipio que no es pobre y si usted analiza el caso en el mundo en Colombia los problemas se generan en los sitios donde hay riqueza entonces cada uno tendrá sus motivaciones unos dirán que por ayudar otros dirán por otra cosa ellos sabrán pero eso despierta el interés que hay cosas que manejar puede ser que sea para ayudar puede ser que sea para otra o que o que estén en este momento proponiendo su nombre para después de asistir y llegar a otras campañas eso 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 a veces eso puede ser eso puede ser pero yo que les recomendaría que nos metamos en el sector de los que no hemos tenido oportunidad y estamos pidiéndola hace tiempo porque Villarrica en el estado que está y le decía lo de las estadísticas de muertes de drogadicción de problemas que hay Villarrica necesita a alguien que enrute otra vez esto que tenga experiencia que tenga manejo que lo conozcan que pueda o sea no es que me esté autorrecomendando pero yo vine a meterme en esto porque creí que yo podía y puedo arreglar estos problemas de Villarrica ahora que usted está hablando de las alianzas lo que habló mencionó a Aris habló a Karim a todo ¿cuál cree usted que es en sí en sí en sí la clave para que en Villarrica no haya tanta división? que tengamos los mismos objetivos es que cuando uno no tiene los mismos objetivos hay diversas formas de ver las cosas entonces por eso no acordamos mire yo le cuento algo que me dijo hace unos días el presidente del parque industrial de Villarrica me dijo yo fui a visitarlo y lo primero que me dijo y se iba sentando apenas en la mesa me dijo aquí yo no hago política ni vivo apoyando candidatos yo después trabajo con el alcalde que se ha elegido y de ahí siguió y me dijo teniendo en cuenta la pregunta me dijo ¿cómo un pueblo tan pequeño y sabiendo que tiene el mejor parque industrial del país que tiene tantas posibilidades hay tanta división ¿por qué no se sientan? ¿por qué no hablan? yo le digo que yo lo quisiera hacer pero no es fácil pero le quiero hacer un compromiso aquí en cámara las cámaras con la gente de Notinorte con ustedes con Notinorte con un medio que tiene tanta difusión como el de ustedes la gente me nombra alcalde y llamo enseguida a todos los contendores sea del sector que sea y nos vamos a reunir para que las buenas propuestas que tengan cada uno de ellos la incorporemos en el programa tenemos que hacer eso así se puede hacer la unión sino que no es fácil hacerlo cuando usted todavía no tiene el municipio porque la gente piensa que ellos pueden hacerlo y que ellos sacarán adelante el municipio por otra vía yo no puedo gobernar solo no yo los necesito a todos ellos y yo necesito la opinión de la gente yo no puedo hacer programas de gobierno sin que la gente haya opinado qué usuales son los problemas yo encuentro cosas como esta imagínese tenemos a más de mil adultos mayores la mayoría son de Colombia Mayor que da una ayuda que del municipio y otra que del Estado los del Estado se les entrega un mayor recurso los del municipio menos pero es una ayuda que está dando mire con la plata que tiene Villarrica yo pienso nivelarles a los adultos mayores que del Estado y los de Colombia Mayor no nivelarlos por lo bajo subirlos si yo les puedo entregar cuatrocientos cuatrocientos mil pesos mensuales a esos adultos mayores yo se los entrego ¿por qué no? si Villarrica tiene la plata y esa es la gente que nos nos dio la vida que construyó lo poco que tenemos ¿por qué no los vamos a apoyar? buena esa propuesta que está haciendo y que se está comprometiendo Diego Luis ante los micrófonos de Notinorte periodismo y opinión bueno habló usted ya del adulto mayor habló usted de las mujeres ¿cuál va a ser la participación de los jóvenes en una eventualidad que usted sea electo alcalde de los villarricenses? mire los jóvenes lo primero que voy a hacer vamos a meternos a los hogares de Villarrica vamos a contratar un poco de gente que nos digan cuál es realmente la población de Villarrica y qué es lo que necesita ¿qué haría usted para atraer más empresas para que inviertan más genere más recursos aquí en el municipio? es sencillo y me lo dijo también el gerente de Parque Sur porque él vive empeñado en eso allá hay unos lotes que están desocupados pues trabajemos en unos puntos presupuestales del municipio y démosle atractivo para que otras empresas vengan así nosotros esos puntos que rebajamos se ven compensados pero sabe además que es que él me dijo aquí tenemos 2.700 trabajadores alta una tasa alta de trabajadores 2.700 pero si traemos más empresas podemos tener 5.000 yo quiero que los televidentes y ustedes tengan una cuenta mire una cuenta sencilla una cuenta sencilla si usted tiene 5.000 trabajadores en Villarrica y que le den salario mínimo un millón de pesos mensual casi 6.000 ¿cuánto tiene? tiene por debajo tiene 5.000 millones de pesos al mes circulando en Villarrica eso no cambia un pueblo ah pero yo le dije a él si nosotros logramos hacer esto señor presidente nos tenemos que comprometer a que se le va a pagar a la gente de Villarrica en Villarrica ¿por qué? los bancos tienen que venir aquí porque a alguien que lo ponen a cobrar en Jamundí en Cali en otra parte aparte de la incomodidad o que le vayan a quitar su plata esa gente compra allá mismo necesitamos que la gente compre aquí y el comercio vuelva vuelva se levante porque el comercio está totalmente acabado está volátil se va para otra parte y no y está acabado no hay apoyo aquí el comercio lo quieren cerrar temprano el comercio no tiene garantías el comercio necesita garantías eso y eso se vuelve atractivo para que vengan personas de otra parte revise en Jamundí es que en Jamundí hay de todo hay todos los bancos y hay todo ¿por qué? porque la plata está circulando vamos a darle más empleo a la gente traigamos los bancos aquí y verá que este municipio va a cambiar el alcalde de Villarica acaba de firmar un convenio para que Villarica pase a ser parte del área metropolitana de Santiago de Cali ¿cómo ve usted esta propuesta? no, mire pues indudablemente a mí me parece bien a mí me parece bien sino que eso hay que materializar o sea ¿dejaría de ser Cauca a pasar Valle? no hay que materializarlo esto es un es un es un tema de regiones es más yo pienso que la próxima gobernadora del Valle pues aquí en en voz baja debe ser Dillian porque ella ha trabajado y se lo ha ganado y una de las cosas que veo muy cerca es que pues trabajando con ella esto podemos hacer unas alianzas de regiones yo no quiero que la gente que van a remitir de los hospitales de nosotros tengan que llevárselas a Popayán yo las quiero que las remitan a Cali y esa es parte de la alianza en salud aquí necesitamos alianza para transporte yo no quiero que a la gente que tiene transporte de aquí me los ataquen en Jamundí o que le digan que no pueden ir a Cali o que los persigan no esa es una alianza que hay que hacer son alianzas que se hacen a nivel de Valle y que indudablemente incluye Cali aunque es una es un es un distrito especial como lo es Buenaventura pero a nosotros nos va a quedar muy fácil hacer eso y yo aplaudo que estas cosas estén haciendo en Notinorte hacemos periodismo independiente para toda la gente que opinión le merece la gobernación de Elías Lacabundo mire lo podemos medir por una cosa sencilla yo estos días se lo le envié a la presidenta a la vicepresidenta de Colombia a través de una amiga de ella un mensaje porque usted sabe todo el problema que hay que el racismo que toda esa cosa usted cree que cuando Elías se presentó no empezaron a decir que el negro y cuando Elías ganó también el negro usted oye que hoy hablan del negro no sabe por qué por el trabajo está haciendo las cosas bien está haciendo las cosas bien Elías está trabajando yo estuve hace unos días invitado por ellos a la a la apertura inicial de la vía que va a Caloto de acá de Villarrica y en la Y mire los alcaldes de estos municipios de los 42 municipios están sumamente agradecidos con Elías ese tipo no descansa ese tipo no duerme y ese tipo así como vino al colegio de aquí que el colegio que quiere terminar entregar el Simón Bolívar así como estuvo en el hospital y nos va a traer la dotación para el hospital así ha hecho con Caloto ha hecho con Santander ha hecho con Belalcázar el tipo se va a cualquier parte puede entrar a cualquier parte eso ha hecho ¿Cómo son sus relaciones personales con el gobernador? ¿Lo quiere? ¿No lo quiere? ¿Hay buena amistad? Cuéntenos un poquitico Sí, hombre sí y mucha gente de pronto hasta se equivocó porque dice bueno si él tenía buenas relaciones y acá se colocaron más de 5 mil votos ¿por qué Diego no está trabajando por allá? No porque porque el único sitio donde yo trabajaría por mi gente y por el amor que tengo de ellos y viendo la necesidad que hay de cambiar esto sería Villarrica pero mi relación con el gobernador es la mejor y tengo la mejor opinión aunque yo no vivo pues allá muy metido sobando saco pero el gobernador está allí es más si el gobernador algún día se le ocurre darle una señal a alguien que lo apoya para acá para que me apoye chévere y si él o el señor de la fábrica que dijo el presidente del parque industrial que no que él no está en política si alguien de allá quiere apoyarnos y sabiendo que vamos a velar por ellos que nos apoyen ¿no ve usted esto como un guillo bueno de que él llega y le dice yo no hago política pero me siento con el que quede electo ¿no ve usted esto como un guillo bueno ya? Sí pues por lo menos con el hecho que me haya recibido una persona tan ocupada como el doctor Iragorri yo le agradezco allá además hay un muchacho en el parque que es de Juan Ignacio ese muchacho siempre nos ha apoyado ustedes creo que lo conocen él trabaja él es muy cercano al dueño de una de las empresas ¿sí? y él siempre nos ha apoyado y ahí estamos estamos para para salir adelante Noti Norte periodismo independiente para la gente en esta oportunidad el zonajero político se está agitando y llegamos hasta Villarrica norte de este departamento una población de más de 16 mil habitantes 10 barrios 5 veredas y estamos conociendo de primera mano a un aspirante serio con proyección para llegar y ser electo como alcalde de los villarricenses vamos a ver el pareón Diego yo no soy nada de política estoy indeciso dígame tres cosas fundamentales para yo votar por Diego Luis primero yo tengo que hacer en este municipio es las cosas que la gente necesita y ellos no me lo han dicho pero la gente necesita que ese acueducto que empezó mi hermano Guillermo y que hoy tiene en otros sitios como Puerto Tejada como tengo tengo una plata importante no necesito de la nación yo le meto la plata y la gente de Villarrica debe tener agua potable eso sería uno dos aquí el tema de seguridad tiene que ser un tema conmigo del pasado aquí no es asesinando los muchachos porque en la candidatura pasada resulta que de algunos sitios unos candidatos se aliaron con los muchachos a que me sacaran de los sitios es que porque yo de pronto iba a ser alcalde era para acabarlos a ellos cuando mi historia mi historia dice desde niño que he estado siempre es ayudando y buscando salida para ellos yo pienso que esa violencia se termina la gente va a poder ir al parque y no tiene que estar pensando que le van a robar el celular y esos promedios tan altos de homicidios por casi 100 mil habitantes nosotros vamos a estar por debajo del promedio nacional ¿Cuál sería la política municipal o plan de choque para mitigar los altos índices de violencia? Mire primero hay que intervenir las familias esa se le decía hace un rato intervenimos las familias y tenemos que entregarle de alguna manera a los hogares un mejor poder adquisitivo porque la canasta familiar está muy alta tenemos que darle apoyo a las mujeres que trabajan y no tienen donde dejar los hijos por ejemplo un dolor inmenso he tenido con las madres del CDI que llevaban a sus muchachos allá eso estuvo un poco de tiempo sin contratarlo porque había problemas administrativos pero si yo ya se recibe al alcalde y yo tengo toda la plata que se maneja aquí en el municipio ese CDI no lo cierra aquí hay que abrir otros yo le dije al gerente del parque industrial necesito que las mujeres que trabajen aquí en el parque y tengan sus hijos tengan unos sitios pagados por ustedes para que a esos muchachos los atiendan porque las madres tienen que dejar los hijos solos que garantía tiene si usted como padre deja a su hijo solo para que se levante si cualquiera puede llegar inducirlo a cualquier cosa eso hay que hacerlo eso no no tiene vuelta y la tercera propuesta y la tercera propuesta miren vamos a meternos en un Villarrica que mire más allá de la frontera yo quiero aquí la gente de Villarrica se ha ido unos lavan platos en otros países en España Estados Unidos si ha ido no por volverse ricos sino porque no ha habido oportunidades yo quiero traerme otra vez esa gente y esa gente nos la traemos cambiando las políticas de inversión y buscando el crecimiento que Villarrica debe tener para más bien el poquito de habitantes que tenemos de acuerdo a los recursos que podemos invertir yo quiero la gente de España de Estados Unidos exiliada en Chile la quiero otra vez aquí porque esa gente a veces ya viene es cuando está terminando su vida y se ha ido para poder hacer una casita como así que usted en Villarrica con las condiciones de Villarrica usted no puede construir una casa como así eso imagínese usted para contarle mi hermano dejó una unidad donde iban a construir viviendas que eran las camias es cerca Aguazul eso ha tenido miles de problemas porque lo dejó él entonces eso ahora y gracias le doy al alcalde le entregó nuevamente sus lotes a las personas que lo había quitado usted cree que en un gobierno mío yo no le voy a dar un subsidio suficiente a la gente para que construya esa vivienda eso tiene que ser eso no puede ser diferente esas cosas no se pueden dejar pasar en Villarrica y aquí necesitamos que en términos de salud educación empleo seguridad esto sea un municipio habitable y que cualquier persona así como hacían antes puedan venir a gozar que vengan azúcar me disculpa la publicidad pero azúcar ahora se la cobramos se convirtió en un ícono porque porque aquí los lunes eran lunes para divertirse pero sanamente y con seguridad lo han escuchado lo han escuchado ustedes de primera mano en Noti Norte actualidad y opinión para la gente el candidato Diego Luis Obregón quien aspira en octubre ser eleto alcalde de los villarricenses ¿usted me puede dejar decir una última cosa? claro yo quiero no decirle a usted quiero decirle a la gente de mi pueblo yo me he presentado varias veces como usted me lo preguntó por una u otra otro motivo no he llegado a ser alcalde ustedes me conocen si yo soy de Villarrica siempre desde niño he trabajado por esto ¿por qué no darme una oportunidad? yo les pido que me den una oportunidad y se darán cuenta que esto lo podemos cambiar somos periodismo independiente algo que se quede en el tintero Diego Luis una cosa más y pues me da pena con la gente pero pues estamos aquí para para avanzar en este proyecto que es de todos es de ustedes y es mío yo hace dos meses le pedí a un medio local que sacara mi fotografía y dijera que yo iba a participar en las elecciones que vienen en octubre pero el dueño del medio me dijo que que esperara que él me decía y llevo más de dos meses y no publican las fotos de otros pero la mía no y yo no aparezco como candidato como eso de pronto va a ser así yo que le pido a ustedes a los que nos apoyan a la gente que quiera ayudarnos es que es que lo que saquemos de aquí de la campaña a ustedes difúndalo con los amigos y nos evitamos de estar molestando a los demás cuando no nos quieren apoyar en este sentido comprometidos con esa causa totalmente Noti Norte Actualidad y Opinión es toda una alianza de medios Noti Puerto Tejada Noti Norte Cauca y las páginas de RK Producciones Noti Norte Actualidad y Opinión